Este, este es el último libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, se llama Gracias y leyó incluso la introducción en la conferencia matutina. Es bastante, además que me decía el editor, los de Planeta, que consiguieron un papel delgadito, delgadito, que permite que no pese y que pueda llevar más letras. Con las notas, 560, ¿sí? 555. Les voy a leer la introducción, ¿sí? Porque ustedes lo merecen. Y también la gente que… Además es una cuartilla, un poquito más. Son 20 capítulos, lo pueden… Dice, cuando estaba definiendo el método para articular este libro, inicialmente pensé que como ya he escrito mucho sobre las diversas etapas del movimiento que nos llevó a ganar la presidencia de la República en 2018, solo debía darle continuidad a mi último texto, a la mitad del camino, que describe lo alcanzado en los primeros tres años de gobierno y que únicamente faltaba narrar el final de mi mandato. Además, además, ya me voy, y aunque la vida sigue su curso, porque como se lee en los memoriales de Culhuacán, mientras exista el mundo, no acabará la gloria y fama de México Tenochtitlán. Serían otros los que entrarán al relevo generacional para seguir construyendo una patria libre, digna y cada vez más humana. No obstante, pensé que aun cuando en la academia se cita y se remite al lector a fuentes propias o de otros autores, en este que es mi último libro sobre política, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el porvenir. No hay texto, no hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales son frutos de la nada, son frutos de un largo camino de resistencia, fatigas, en los cuales participan muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. De todas formas, ofrezco disculpas por lo extenso de este libro, aunque pueden leerlo poco a poco o elegir el capítulo que más les interese o les llame la atención. En fin, con este texto dirigido a los jóvenes, porque a los jóvenes se los estoy dedicando. En fin, con este texto dirigido a los jóvenes, me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos demasiado apego ni al dinero ni al poder. Ya vienen mis agradecimientos, pero sí es a los jóvenes y ya la semana que viene va a estar a la venta. No sé, me lo trajeron ayer. ¿Cuánto? Doscientos noventa y ocho. Ah, ya lo sabes tú. ¿Ah, ya está? Sí, ya. Ah, sí. Ah, pues ya lo dieron a conocer. ¿Y ya se puede adquirir? No, no, no. Ah, sí. ¿Pero es igual que la reunión bilateral se empezó? No, ya no. ¿Lo va a estar juntos? No, pero ha sido muy buena la reunión del grupo de Estados Unidos y de México que están abordando los temas de migración, fentanilo, tráfico de armas, todos los temas, cooperación para el desarrollo. Y mañana hay una trilateral, pero no sé si es hoy. 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 Ah, es la trilateral. Sí, ayer fue la bilateral. Está empezando. Entonces, es Canadá, México y Estados Unidos. ¿Usted está la presidenta? No, no, no. Este, están los equipos formados para eso. Bueno, pues aquí está. A ver, la pon la nota. Digo, para. Sí, que no digan que estamos. Esa fue la que más usó. Esa fue la que más usó. Por el titular. Permita, si no se puede estar más. No, no, no. Ya están ustedes como el periodista. Ya están como el periodista. Si yo no lo firmé, le puse signos de interrogación. Este, no, la verdad que lamentable que todo esto suceda. Qué lamentable que todo esto suceda. Pero esa es la dimensión, el tamaño del miedo que tienen. No sé qué les está pasando. Es la encuesta. ¿Ya salió hoy? La encuesta. ¿The morning? Sí. No, hoy es mañana porque es jueves. Hoy es mañana. Pero hoy me pasaron una. Pero a lo mejor, este, es que ya no le iban a hacer semanal, sino mensual. O a lo mejor es la anterior y se equivocaron. Es probable. ¿Por qué no pones para terminar también así como ayer? Porque así desayunan con más sabor nuestros adversarios. Pon la de Leraldo. La última encuesta Es para que vean Para que vean lo que hace el periodista Y por qué hay que seguir Entre más me golpean Más digno me siento Miren cómo estamos Muchas gracias a la gente Es un pueblo excepcional, único Y yo creo que hasta Quizá los mayores ya es más difícil Pero los jóvenes sí Siempre Debemos de tener presente Tener en cuenta Lo del libertador De Simón Bolívar Desde el aire En 360 grados Con transmisiones en vivo Desde el lugar de los hechos Con la mayor tecnología Pero sobre todo Con objetividad e imparcialidad Noticiero en redes Honestamente te informamos Como muchísimas gracias a todos